375 Ahora mismo Se va a la tercera plaza Maximenko con Dakova Miteva Delfín Ledoux Segunda y última Final para ella, mérito extraordinario Competir sola, 27.750 Tuvo, sexta mejor nota de las finalistas Una de las más veteranas ¡Gracias! 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 Bueno, la lucha en solitario Delfín Ledoux Para el ejercicio de una de las veteranas 26 años, Delfín Ledoux En los Juegos del Mediterráneo En 2005 Estuvo con otra entrenadora Que le echaba unas regañinas Que no era ni medio normal Con los fallos O sea, no es esta que tiene mi imagen 26.550